y ahorita los presentó listo listo estamos en vivo bueno cómo están todos mi nombre es melisa gómez hago parte del equipo clicán para los que no me conocen para los que sí bienvenidos una vez más qué bueno que estén aquí con nosotros aprendiendo muchísimo para referir bastante y que puedan ganar muchísimas comisiones que podamos porque yo también soy clicker bueno recuerden que en este espacio la idea es que ustedes también hagan preguntas participamos a estar aquí pendientes de sus preguntas para responderlas hoy tenemos dos invitados 2 super especial y súper tesos creo que nos está escuchando bien qué pena con ustedes y de pronto se interrumpe el internet está un poquito malo hoy pero bueno tenemos dos súper invitados de éxito puntocom que son este by david este país les pueden decir así les pueden preguntar este fatal cosa david tal otra no hay ningún problema ellos son de confianza y vienen acá enseñarnos todo todo sobre el aniversario listo vamos a esperar dos minutos más para iniciar ya que se están uniendo pues muchísimas personas que bueno tanta recepción por parte de ustedes vamos a esperar dos minutos más y comenzamos listo buenas tardes aurora cómo estás qué rico que hayas empezado a usar ya el chat acuérdense todos que en la parte superior van a encontrar como dos simbolitos del chat y uno de ellos tiene un signo de pregunta ahí hacen clic y nos cuentan todas las preguntas que tengan con toda la confianza del mundo bueno va a repetir la información para los que están entrando algo parte del equipo clic am y estamos hoy para ver todo sobre aniversario ya casi empieza son los mejores descuentos yo sé que muchos de ustedes lo reconocen no es necesario ser colaborador de grupo éxito para saber que aniversario es un súper evento entonces yo sé que sus familias también los conocen sus amigos entonces la idea es que no solamente los conozcan y que no solamente compren sino que lo hagan por el link de ustedes para que ustedes generen una comisión aprovechen porque estoy segura que muchísimos de los que ustedes conocen en este momento están empezando a buscar los productos de aniversario para saber los descuentos entonces antes de que ellos los busquen ustedes se los van a presentar listo en un minutico comenzamos por aquí nos mandaron dos manitos así como estas que bueno que estén acá recuerden por favor que si tienen alguna duda sobre el proceso de clic am tenemos una línea de atención se los va a repetir listo es 305 255 9105 espero que hayan anotado si no se los va a poner como un anuncio donde pueden hacer las preguntas y respuestas bueno bueno vamos a comenzar entonces este pano veo la presentación para compartirla entonces le repito estamos aquí con estefa con david ellos ya los van a saludar ellos son expertos en ecommerce en éxito puntocom son unos tesos entonces hoy vienen a presentarnos todo todo sobre aniversario les va a poner entonces la presentación y primero les va a presentar a estefa estefa bienvenida hola como están mucho gusto mi nombre es de sepanía soy pues como desde la parte de ecommerce la responsable de aniversario junto con david entonces hoy les vamos a hacer pues como una explicación de todo lo que vamos a tener en cuanto a producto a estrategias puntuales cualquier duda nos escriben pues para estar como atentos a otras dudas importantes que debemos de resolverles entonces voy a comenzar contándoles que esto no me quiere pasar listo que mañana comenzamos nuestra preventa online de aniversario a las 6 de la mañana que vamos a tener el día de mañana tenemos un home la que es la página inicial donde vamos a tener 42 productos muchos de ellos son súper productos que van a ser pues aplicando en en diferentes canales esta preventa online obvio es con foco en éxito puntocom en app y también en atendido entonces así de esta forma como ustedes están viendo la imagen es como vamos a tener el home vamos a tener arriba acá se lo señale como en rojito donde va a estar alojada desde el 24 la landing pero el día de mañana sólo vamos a tener home con ofertas entonces ahorita les vamos a hablar con un poquito de las ofertas que son un adelanto y que vamos a tener además una franja de 24 horas de sólo por hoy con ofertas con tres ofertas de electro que ahorita les va a contar cuáles son entonces hay que aprovechar porque esas tres ofertas sólo van a estar aplicando por el día de mañana algunos de los otros super productos son adelanto del 24 entonces también puedes aprovechar para de una vez comprar se dan que el inventario de ciertos productos se agota muy rápido entonces súper que se puedan adelantar en este momento tenemos una landing de la invitación donde tenemos los super productos o las balas más importantes por negocio queremos invitarlos les va a pasar la url de salandín a que se metan a que ingresen y vayan mirando cuáles son esos super productos que vamos a participar en cada gerencia acá hay unos de electro otros de textil hogar basar y de pgc y frescos entonces me voy a meter como para que puedan ir viendo la url es slash invitación guión aniversario así la pueden encontrar en el sitio y acá pueden ir viendo como esos productos que vamos a tener en aniversario que son muy fuertes por gerencia el televisor de 70 pulgadas la freidora en textil nos vamos a jugar muy fuerte con ropa y calzado deportivo en hogar con colchones y muebles modulares vamos a tener una bicicleta que es un super producto que va a tener descuento con tarjeta sólo del 24 al 26 entonces también repas como mirar que hay algunos de ofertas y más que todas las de salas de invitación van a aplicar sólo del 24 al 26 algunos otros van a extender pero algunos iban a ser como del 24 al 26 bueno adicional de contarles la preventa online va a estar en el en el día de mañana pero luego el 24 al 23 a las 11 y 59 ya vamos a arrancar con un full aniversario donde vamos a tener una landing donde vamos a tener unas categorías nosotros tenemos en el home les voy a explicar en el menú de navegación ustedes pueden entrar a todas las categorías en el las categorías que tenemos en éxito puntocom que son tecnología electrodomésticos hogar moda de accesorios salud y belleza bebés y juguetería deportes incluso vamos a tener por acá ferretería también con ofertas entonces la idea es que ustedes pueden ver como la mayor cantidad de ofertas porque todo lo vamos a tener como dividido en tres partes en home en landing y en departamentos tecnología ustedes pueden ingresar por acá se meten a tecnología le dan ver todo tecnología y acá van a ver los super productos que vamos a tener de la categoría pero en tecnología también hay otros departamentos como son televisores celulares e informática que llevan a otros departamentos con PLP enriquecidos que es un PLP enriquecido donde vas a encontrar ofertas destacadas como estas y donde después te van a mostrar como ya todos los productos de la categoría entonces es importante que ustedes sepan navegar en la página que sepan donde meterse en tecnología para ver esas ofertas solo de las ofertas solo de la categoría de tecnología lo mismo de televisores de celulares de computadores y accesorios y por acá también pueden ver electrodomésticos entonces esto que ustedes ven acá naranjadito siempre los va a llevar al departamento como tal de la categoría en moda de accesorios también tenemos un departamento y en todas estas categorías que ustedes ven acá en el menú de navegación por ahí van a poder navegar y ver también como diversas ofertas porque lo que hacemos es como un mix llevar tanto al home ofertas diferentes como a la landing como a las categorías entonces es súper importante pues que sepan navegar y si tienen alguna duda nos cuentan bueno dentro de dentro de aniversario van a ver unas fechas muy importantes que queremos que todos conozcan porque las ofertas que vamos a tener en esos eventos van a ser como por un rango de tiempo cierto esto lo llamamos franjas la primera que sale es la del 27 la del sábado que va a ser la madrugadora esta la vamos a tener desde 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía entonces ahí ustedes van a poder ver unas ofertas de todas las gerencias de tecnología de hogar de moda de electrodomésticos y alimentos donde solo van a estar por ese rango de tiempo entonces son ofertas como más agresivas a las otras que vamos a tener la que sigue es trasnochadora que es el jueves 4 de marzo la trasnochadora la hacemos en el horario de 5 a 11 y 59 de la noche igual tiene la misma mecánica que madrugadora y ofertas relámpago la diferencia es que es una duración un poco más prolongada pero las ofertas también las cambiamos mucho es decir estas de relámpago nos van a durar cuatro días pero cada día va a haber ofertas diferentes entonces también son por tiempo limitados estas son las que comunicamos en el home con un cronómetro para que la gente pues se le genere ese sentido de urgencia porque solamente por ese horario van a tener como descuentos especiales bueno aquí hablarles ya un poquito no sé David si quieres pues como anexar algo de lo anterior que he hablado pues seguimos con las ofertas listo quiero agregar algo adicional bueno me escuchan ahí perfecto listo les cuento este evento es muy importante porque nosotros lo realizamos solo tres veces al año este es uno de los de los eventos que son grandes a nivel de todo grupo éxito y son descuentos que usted no lo no los van a encontrar pues en otro en otra vigencia entonces aprovechen mucho estos descuentos porque van a ser categorías de textil de electrodomésticos de televisores de celulares de alimentos también y de licores ya les vamos a explicar pues como los los productos que vamos a tener pero realmente es para que aprovechen también compartan con sus amigos sus familiares o algún conocido estos descuentos porque yo sé que cada uno tiene algún conocido que quiere cambiar de celular o que está buscando o que se va a pasar de casa y quiere cambiar su colchón o que simplemente quiere mercar entonces esta es la oportunidad para que para que compre pues a muy buenos precios y también con con muchos beneficios que ya los vamos a contar listo David bueno les voy a empezar hablando de las ofertas que tenemos en textil en textil vamos a tener unos descuentos y activaciones importantes en ropa y calzado deportivo de las marcas Nike, Phila, Reebok vamos a tener también descuento en grandes accesorios de bebés como coches, cunas, bañeras sillas de carro, sillas de comedor con el 50 con tarjeta Levi's es una marca muy importante para nosotros que se nos mueve mucho y también va a estar activada con el 50 con tarjeta vamos a tener activación en ropa, interior y pijamas de marcas propias pero también marcas calles pues como Romanella Bronzini y también tenemos otra que se llama Versatile que son muy buenas en ropa interior y van a tener super buen descuento vamos a tener en Brahma y Aeroflex también la marca San Polos 50 en calzado con tarjeta y maletas y maletines con el 50% también van a tener descuento en Hogar Bazar vamos a tener la bicicleta que les conté con tarjeta los primeros tres días 579.990 con tarjeta y 629 con cualquier otro medio de pago para que le hagan mucha fuerza que es un super producto estamos bien de inventario pero igual sabemos que la primerita semana ya se nos va casi que todas las unidades entonces para que lo tengan en cuenta en colchones saben que tenemos pues marcas muy fuertes como Fantasía, Conformital y Spring que van a tener el 80, 75% y 65% con tarjeta también muebles modulares que son pues los centros de entretenimiento los escritorios que se están vendiendo también super bien 45% con tarjeta una activación en llantas del 40% que también va a estar solo por los tres primeros días 60% en juguetería y 55% con tarjeta en la marca Economodo que también pues es como fuerte en cifras de escritorio y algunos productos de Marketplace de Hogar Bazar Marketplace es super fuerte en deportes y también busca descuentos muy agresivos que solo sacan en aniversario para bicicletas entonces hay varios tipos de referencias de bicicletas desde 597 mil pesos tenemos caminadoras a muy buen precio 1.699.000 bicicletas spinning a 899 elípticas a 800.000 pesos colchón paraíso pues que siempre son los que tienen como más agresivos en los descuentos con el 80% RTA para muebles modulares también escritorios centros de entretenimiento con el 60% cualquier medio entonces esos son como los más importantes de las categorías aquí sigue David explicándoles lo de tecnología bueno entonces en tecnología les cuento que vamos a tener descuentos en todas las categorías entonces los que están interesados en cambiar el celular vamos a tener descuentos de con cualquier nosotros hablamos de cualquier medio de pago o con tarjeta porque por lo general se suman algunos aliados entonces los que tienen por ejemplo una tarjeta Banco de Occidente o tarjeta Comeba o tarjeta éxito les damos descuentos adicionales para que también aprovechen entonces tenemos descuentos en celulares Samsung que son muy muy buenos por la cámara en iPhone también ustedes saben que a las personas les gusta mucho y hay una nueva marca que está gustando mucho pues en el país que es la marca Xiaomi celulares con con muy buena cámara también y sobre todo destacan por porque tienen una una batería muy muy potente con muy buena duración duración aproxima entre uno y dos días con full full trabajo entonces si si alguno pues está interesado o quiere saber más de los productos que vamos a tener de celulares puede escribir por acá por el chat otro super producto que vamos a tener es la la freidora que va a quedar a a 147 mil pesos con pagando con tarjeta de éxito es un producto pues que ya los que la tenemos no somos capaces de vivir sin ella y y para que la recomienden mucho ha gustado mucho el producto marca oster y va a estar durante durante toda la promo pero como les digo pues es un producto que gusta tanto que se que se agota muy al principio entonces para que aprovechen recomendándola en estos primeros días si tenemos algún conocido que quiera que ya esté cambiando la casa o que esté renovando sus electrodomésticos vamos a tener descuentos en la marca ASEP LG Samsung y Whirlpool ahí tendríamos neveras nevercones también lavadoras y y algunos pues y otros productos de estas marcas pero tendremos descuentos de hasta el 40% esto duraría hasta el 28 de febrero para que aprovechen pues como estos primeros días y no se queden sin las ofertas y en televisores también vamos a tener unos descuentos importantes en televisores de grandes pulgadas y de pequeñas hay un televisor de 70 pulgadas pues para los que tengan una un cuarto muy grande o lo quieran poner en la sala tenemos un 60% en ese televisor Samsung un televisor con muy buena resolución de imagen y también pues Smart TV pero también para las personas que quieran un producto como mucho más económico pero muy bueno vamos a tener un televisor de de Samsung que va a quedar a 1.243 pulgadas Ultra HD es decir que también la resolución es muy buena esos serían pues como los principales descuentos que vamos a tener y por parte de audífonos de de audífonos de parlantes los que quieran cambiar el computador también vamos a tener pues como unos descuentos pero los principales son esos que les mencioné por parte de alimentos que tenemos vamos a tener durante los primeros cuatro días empezando desde mañana este descuento del 80% o 70 en la segunda unidad es un descuento muy muy bueno que acá al principio se nos agotan mucho las las marcas más importantes entonces para que aprovechen son 300 marcas entre ellas incluye gaseosas lácteos tenemos también licores con unas cervezas artesanales como BBC tenemos también red vamos a tener buenos descuentos en aseo hogar y aseo personal para que aprovechen este descuento listo también tenemos un producto que tradicionalmente es muy importante pues para nosotros que es el papel higiénico familia que a 11.900 son muchos son es un producto pues que la gente compra por montones y también la gente se aprovisiona para que también lo ofrezca queda 11.900 y son 15 rollos tendremos también y para las personas que les guste la carne 40% con pagando con tarjeta éxito o 20% con cualquier medio en todas las carnes acá tendremos pues los cortes pinos los que les guste hacer su buena asada vamos a tener las costillas los cortes importados entonces también es el momento como de que o sea provisionen o que lo recomienden y por parte de frutas y verduras también tenemos un 40% con tarjeta éxito o 20% con cualquier medio de pago listo bueno entonces de pronto hay muchas personas nuevas acá y me gustaría mostrarles como sería ese paso a paso de compra por los canales digitales porque puede que hayan personas que ya sepan pero pero me gustaría compartirles ese paso a paso y ese detalle para que todos los tengan claro listo ya están viendo mi pantalla si listo bueno entonces mañana este es el home principal de éxito cierto nosotros vamos a tener mañana acá los productos más destacados entonces la idea es que el usuario o cada uno de ustedes busque sus productos acá si quiero bicicleta si quiero televisor o celulares los busque y los seleccione entonces por ejemplo vamos a elegir este este celular galaxy entonces a mí me gustó porque tiene un precio muy bueno entonces le damos clic a la pieza seleccionamos el producto que más nos guste que en este caso voy a preferir este que es azul podemos agregar directamente al carrito o también tenemos la otra opción que uno dice yo quiero conocer más especificaciones del producto entonces acá nos dice como cada uno de esas especificaciones si sirve para dos sin car si tiene carga rápida la resolución el peso la capacidad del celular también la la definición de la imagen la capacidad de almacenamiento entonces hay muchas especificaciones que nos pueden ayudar si tenemos alguna duda sobre el producto y acá tenemos algunos detalles por ejemplo si este celular tiene envío gratis la garantía del producto y también el tipo de envío y cuánto tiempo se demora pues para para recibir entonces vamos a tener dos opciones listo una vez nosotros revisamos este celular y dijimos este es el celular que yo quiero entonces tenemos dos opciones una que es agregar al carrito que uno agrega y directamente el producto se va a una bolsa o se va al carrito pero podemos seguir navegando y mirando pues como más productos que queramos comprar o también está la otra opción que nosotros ya estamos decididos de que vamos a comprar este producto y no queremos nada más en ese caso le damos clic al botón comprar ahora y ya directamente nos llevaría a a finalizar la compra listo entonces ahí nos va a pedir que registremos un correo yo ya estoy registrado pero si alguno no lo está debe llenar pues como un pequeño formulario si tienen alguna duda pues pueden ir escribiendo acá en el chat y la vamos resolviendo entonces ahí ya vamos a tener como un proceso de finalizar la compra vamos a revisar si es el celular que finalmente yo agregué el precio que estaba ya debe ser el mismo y también el descuento que nos van a dar cierto entonces eso nos da un total de 1.108 pero nosotros habíamos revisado que este tenía un descuento adicional con tarjeta de éxito en ese caso para que el descuento nos pueda aplicar tenemos que ir al método de pago seleccionar el aliado bancario que en este caso es tarjeta de éxito en este caso es tarjeta de éxito ingresamos el número de tarjeta y en ese caso si se me habilita acá el descuento listo esto aplica también si hay algún descuento puntual por ejemplo con visa o con occidente tenemos que llegar hasta esta parte de método de pago ingresar la tarjeta y ahí si se reflejaría el descuento final acá también nos podemos ver el gasto de envío que para los productos de tecnología pues varía mucho el precio pero para aniversario vamos a tener todos los celulares con envío gratis entonces también para que aprovechen este beneficio que tendremos y una vez una vez ingresada la tarjeta del medio de pago vamos acá aceptamos términos y condiciones y pagamos y a cada uno de los correos nos va a llegar pues como una confirmación de la compra ese sería sería como todo el proceso me gustaría Melly saber si hay alguna duda o si hay algún paso donde les gustaría que reforzáramos David super realmente las preguntas son más pues como de otros temas pero voy a aprovechar que tú hablaste de celulares y de tecnología para preguntarte esto y es va a estar en descuento el nuevo celular Samsung S21 Ultra bueno en el S21 les voy a mostrar por acá ya lo tendremos en descuento porque es un lanzamiento cierto entonces en lanzamientos por lo general se activan unos beneficios extra no tanto descuentos directos nosotros en el sitio tenemos en este momento un bono de hasta 800 mil pesos por comprar estos celulares pero ese bono se debe redimir en unos productos de Samsung en accesorios de Samsung pero ese es el beneficio que tendremos tendremos el envío gratis y también el bono de hasta 800 mil en accesorios Samsung que ustedes saben que puede ser audífonos o un smartwatch también es un beneficio que más que descuento puede ser incluso mejor y este es un celular que les ha gustado mucho pues es de los de los que le compite directamente a los a los nuevos iPhone un celular con con cinco cámaras muy buena resolución muy buena capacidad y ha gustado mucho David te voy a hacer otra pregunta que hay por aquí ¿se puede pagar con tarjeta de débito por PSE? Sí entonces miren acá cuando estamos finalizando la compra también hay uno de los medios que es PSE y ahí estaría habilitado pues el banco que tengamos y pero si está habilitado super listo acá hay otra pregunta pero relacionada digamos que con lo anterior que Estefan nos estaba contando oferta relámpago es para las 24 horas sí hay como les contaba van a haber ofertas que solo son por 24 horas cada día entonces cada día cambian y van a estar unas por 24 entonces empezamos esperen yo miro acá que empezamos el 12 de marzo ese día van a haber unas ofertas hasta las 2 de la noche y luego empezamos con otras al 13 al 14 cada día van a haber ofertas diferentes entonces se van haciendo cambios de las ofertas bueno y por acá hay otra pregunta pero que si está más enfocada en clic entonces si quieren continuemos y yo ahorita la respondo listo bueno no ya para finalizar pues les queríamos mostrar voy a compartir por acá algunas funcionalidades nuevas que tenemos en el sitio una de ellas es la navegación por facetas ya cada vez es más fácil navegar por las facetas ya encontrar las marcas es mucho más sencillo ya uno puede hacer filtros dentro de las facetas entonces también pues es como una ayuda para el cliente en encontrar una marca específica o una categoría específica el botón de comprar ahora hicimos el despliegue de esa funcionalidad hace 8 días el lunes hace 8 ya se puede como les explicó David ahorita en el proceso comprar ahora te ayuda pues de una vez como a ir al al checkout tenemos un módulo de autogestión del cliente donde ya pues en la cuenta dentro cuando uno se loguea como les mostró David que es necesario uno loguearse con su correo ya hay un módulo donde puedes ver cancelaciones devoluciones puedes ver si tienes pues como un pedido con alguna cancelación o devolución entonces ya es mucho más fácil ya no hay que llamar a servicio al cliente esperar a que te contesten sino que de una vez el cliente pueda hacer su autogestión y tenemos un medio de pago que es con tuya pay que también va a salir en la partecita donde David les explico como todos los métodos de pago no sé si todos conocen cómo es o cómo funciona tuya pay pero nosotros vamos a sacar pues como varias estrategias y les explico pues fácilmente tuya pay es como una billetera virtual donde las personas que tienen la tarjeta tuya tienen ahí como es como los rapid créditos en rapid es lo mismo tienes ahí como un dinero para poder ir utilizando entonces van a haber estrategias de cashback donde por la compra de un televisor vas a poder pues te van a dar en tuya pay un ingreso por ejemplo si compras el televisor tuya pay te carga tuya te carga pues a tuya pay no sé 50 mil pesos un ejemplo y eso son como estrategias de cashback pero también las vamos a tener listo no sé si alguien tiene pues como alguna otra duda pregunta por acá hay una pregunta cuántas compras del mismo producto se pueden hacer depende de la categoría pues cada categoría tiene como un límite de compras entonces les voy a compartir acá pantalla también porque es importante que ustedes conozcan como los legales que nosotros tenemos en el sitio para los productos están viendo mi pantalla si este la estamos viendo listo bueno para productos en ofertas es permitida la compra de máximo dos unidades de la misma referencia por cédula en productos de electro hogar digital deporte tiempo libre tiempo libre relojes y máximo cuatro unidades diarias de la misma referencia por cédula en productos de hogar de moda de juguetes de accesorios de bebés entonces acá pues igual hay como no sé si alcanzan a leer pero acá pueden ver como más información de legales importantes porque en alimentos pues tenemos otros legales y funcionan diferentes acá son más unidades para productos de ofertas de mercado hacia hogar y cuidado personal se permite en la compra máxima de dos unidades diarias 30 para frutas y verduras 10 para licores entonces sí depende mucho como de la categoría específica que se vaya a comprar listo super no sé clicker si tienen de pronto más dudas si no entraría yo como explicarles un poquito desde click como referir las cositas si quieren se va a poner ya mi cámara listo mil mil gracias si quieren se quedan si quieren se retiran como ustedes prefieren yo los invito a que se queden para que refieran claro que sí bueno nos quedamos entonces y aparte pues por si hacen de pronto alguna respuesta de éxito punto com bueno entonces clickers referir por click como ustedes saben que es muy fácil igual les quiero mostrar algo que nosotros y que puede servirles un montón para referir listo ya les voy a compartir mi pantalla por favor listo entonces ustedes van a ingresar a click y aquí van a encontrar el banner de aniversario listo como en este momento no ha empezado entonces cuando ustedes le hacen click se los va a llevar a una página que todavía no corresponde a la edad de aniversario pero cuando le den click entonces lo que va a aparecer es como si ustedes le estuvieran dando clicker a tienda completa porque lo llevamos a tienda completa porque ustedes saben que hay descuentos en todas las categorías entonces si nosotros pusiéramos ahí por ejemplo un link de tecnología pues se perdería entonces la persona de todos los descuentos que hay en no sé en textil por ejemplo entonces honestamente los descuentos van a estar muy buenos entonces no solamente refieran compren también o sea si ustedes van a comprar algún producto aprovechen que este es el momento entonces recuerden que en click lo que hacen es darle click a comprar y esto los va a llevar directamente a la página súper importante acuérdense por favor no cerrar esta página o hacer esto que voy a hacer abrir en una nueva pestaña esto súper prohibido voy a hacer una X acá con el mouse espero que la estén viendo porque eso es súper malo hacerlo porque entonces nosotros no tenemos trazabilidad de link listo entonces por favor cuando abran la página o cuando le digan a su referido que abra la página le dicen finaliza tu compra en la misma página que abriste digamos que en mi link entonces aquí recuerden que pueden agregar todos los productos que quieran ir a mi carrito hacer ya el pago como se los explicó David listo entonces para que sepan vamos a tener este acceso directo ahorita tipo 10 de la noche vamos a actualizar pues como este para que cuando le den click esto los lleve a tienda completa y bueno entonces algunas otras cositas como que les quería contar son las siguientes aprovechemos no solamente el aniversario sino esas esa información tan valiosa que nos dio Estefa y que estoy segura que la organizó con David de la trasnoche de trasnochadora madrugadora oferta relámpago es súper súper positiva todos esos descuentos entonces como ustedes ya tienen las fechas preparen a sus usuarios pues a sus clientes díganles vea este día van a dar unos descuentos buenísimos mejor dicho los estamos preparando para que desde ya ustedes le digan a sus clientes y ellos se preparen para hacer la compra listo que otra cosa recuerden por favor lo que les contaron ellos de la posición de las cosas en el home o en la página principal de éxito ahí van a estar los productos súper estrella listo también los más vendidos bueno otra cosa es como jugar con ese sentido de urgencia porque acuérdense lo que decían ellos de que hay algunas ofertas que de pronto se acaban muy rápido acuérdense que un producto agotado es sinónimo de un producto que se vende demasiado aprovechemos eso si el samsung de 65 se vende demasiado es muy probable que el samsung de 55 también se venda en caso de que el 65 no haya entonces busquen como cuáles son esos productos que se parecen nuestros productos sustitutos por así decirlo para que ustedes lo refieran bueno y también díganles como aprovecha hoy porque quién sabe si mañana va a haber este descuento entonces esto lo que hace es que ese usuario de una se anime y vaya a realizar la compra bueno otra cosa o sea acuérdense que en éxito esto es demasiado positivo para el cliente digamos que cuando yo ingreso a otras páginas yo no encuentro tantas tantas tarjetas con las que pueda pagar por ejemplo Codensa o presente para los colaboradores de grupo éxito esto es súper súper positivo y también el tema de pese tarjeta de crédito tuya pay que era el que les contaba ahorita David listo David y Estefa bueno y también súper importante como decírselos a ustedes y que ustedes también se lo transmitan al usuario final qué pena con ustedes pero súper importante que ustedes lo sepan y que se lo transmitan al usuario final y es que estas promociones realmente son promociones digamos que hay muchas personas que piensan que estas promociones no sé que a veces se sube el precio para poderlo bajar a promociones aquí no aplicamos eso aquí somos muy muy honestos con este tema entonces para que les digan de verdad aprovechen porque quién sabe cuándo más podríamos volver a ver esta promoción entonces bueno con eso eso finalizamos este espacio por acá voy a leer algunas preguntas si un amigo quiere comprar directamente en el almacén cómo pueden bueno por ahora no se puede ganar comisión cuando tu cliente va y compra en el almacén únicamente es por este medio pues online cómo vamos a hacer para convencerlo cada uno tiene que ser muy creativo como vendedores uno tiene que sacar la creatividad evite de ir a un lugar donde puede haber coronavirus pues si de verdad yo se los digo por superficie también hay infección entonces también hay contagio entonces súper importante que les digan a ellos ven compra por internet si de pronto no sabes hacer el proceso yo te apoyo yo te voy a asesorar para que lo hagamos juntos y así no tenga de pronto algún miedo de realizar la compra por internet listo bueno esta masterclass queda grabado en algún lugar sí vamos a descargar esta este espacio y lo vamos a poner en youtube recuerden que nosotros tenemos un canal en youtube que se llama click academy les voy a poner aquí el link voy a hacer un anuncio y se los voy a poner es muy positivo que lo tengan nosotros montamos todo tipo de contenido y montamos también como todos estos masterclass que hacemos tenemos conacef tenemos consejos útiles para vender en e-commerce tenemos el de mi descuento tenemos otro sobre el día sin ebay y los black days todo esto sirve puede que ya en este momento no estemos en black days pero todas las estrategias que funcionaba para ese les aseguro que funcionan pues como para otras promociones entonces les voy a enviar ya mismo el link del canal si no lo buscan como click academy voy a poner acá canal de youtube van a ver unos super videos y este también lo van a encontrar ahí bueno por aquí nos preguntan para cuando los cookies bueno este tema es un tema sensible mentiras que no este tema ya lo estamos trabajando no se preocupen que muy pronto vamos a ponerlo ah bueno otra cosa súper importante para que recuerden muy muy importante no sé si vieron de pronto ustedes el masterclass pasado espero que sí pero andrés nos contó que los productos marketplace van a empezar a generar comisiones nosotros les estaremos avisando por mensaje de texto por correo por los grupos de whatsapp de las ofertas por nuestras redes sociales entonces síganos para que se puedan enterar desde cuándo van a poder generar comisiones con los más con los más masterclass con los productos de marketplace que son de otros proveedores y no vendidos por éxito entonces por ahora estamos generando es con los productos vendidos por éxito bueno qué más les cuento qué pasa si nos llega una persona y nos dice vení yo quiero comprar una waflera y solamente de un producto marketplace vamos a decir no vení yo no todo enderezo no señores así no generemos ingresos vendamos el producto marketplace listo por qué porque un cliente satisfecho es un cliente que va a volver ese es demasiado importante yo creo qué nos falta de pronto hasta a mí de pronto cómo aprender ese tema de que estos clientes pues los clientes en general son tan importantes y se pueden volver como un voz a voz tan perez que tampoco pueden ellos traernos muchos más clientes entonces aprovechemos esto aprovechemos a las personas que han sido nuestros clientes y digamos de pronto si tienes un amigo un ciclo de una compra de éxito cuéntale que yo los estoy refiriendo o cuéntale que yo lo sé y ya lo más importante es generar una asesoría personalizada cuál es el producto que necesitas cuéntame más o menos qué estás buscando hagamos como todo lo posible para que ese cliente quede súper contento listo bueno para que una última pregunta david con tu yapey hay descuentos están muteado para que sepas eso hola con tu yapey por el momento serían unas estrategias puntuales que van a estar comunicadas en el sitio no saldríamos con esas activaciones para la primera semana sino que estarían para la segunda más o menos qué tipo de activaciones compras este televisor y te devolvemos 20 mil para tu segunda compra más o menos activaciones por ese estilo vamos mucho cada vez que hacemos masterclass hablar con ustedes interactuar de alguna manera leer sus preguntas entonces les agradecemos por haber estado aquí y esperamos que participen en los próximos que tengan una feliz noche y bueno chao que estén bien cualquier duda recuerden en cualquiera de nuestros canales instagram se llama clicamo oficial nos pueden encontrar en whatsapp 305-255-9105 en facebook también nos pueden hablar estamos pendientes de ustedes por todos los medios todo feliz noche gracias 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 Gracias.